Son tres municipios con mucha historia y patrimonio. Orgaz, Mora y Consuegra te esperan con todos sus atractivos para el viajero y te los voy a enseñar. En el sureste de la provincia de Toledo, muy bien comunicados por carretera y a escasos 100 kilómetros de Madrid, tenemos estas tres localidades que no solo son perfectas para un alto en el camino, sino que en sí suponen un verdadero viaje. Cargadas de historia, Orgaz, Mora y Consuegra te sorprenderán, pues reúnen un buen número de casas, edificios religiosos y construcciones de todo tipo que te obligarán a sacar tu mejor selfie en muchas ocasiones. Vamos a empezar por Orgaz, una localidad de 2.600 habitantes, antaño paso obligado entre Toledo y Ciudad Real y que rezuma historia, pues muchos siglos contemplan a esta villa de pasado noble y se nota en sus construcciones de aire señorial, como la Casa del Vínculo, con su escudo en la fachada, lugar donde residió Calderón de la Barca y fue lugar de encuentro de la corte tras la muerte del rey de León, Alfonso IX. Muy cerca encontrarás el Puente de los Cinco Ojos, que salva el arroyo Rianzares, antaño bastante mascado al oso y que data de finales del siglo XVIII ahora restaurado. A dos pasos encontrarás el Arco de San José, puerta de la antigua muralla que rodeaba la villa y uno de los pocos vestigios que quedan de dicha muralla. También se la conoce como la Puerta de Sevilla y que supone la mejor entrada para llegar a su gran plaza central, pero vamos a bordear la localidad para ver su otro arco, el de Belén, en uno de los extremos de la calle Real, junto a la calle del Socorro. También conocida como Puerta de Toledo, son los vestigios de la muralla árabe que rodeó el pueblo y de la que no quedan más que esta puerta y la puesta al otro lado de la calle Real. En este caso, mucho más decorada y mucho más atractiva. Muy cerca tendrás otro de los símbolos de Orgaz, su castillo, que como curiosidad no está ni en un alto ni divisa la zona y está completamente rodeado por calles y casas del propio pueblo, algo muy poco común en este tipo de construcciones. Data del siglo X, siendo árabe en su origen y a lo largo de su historia, ha presenciado por ejemplo la Guerra de las Comunidades de Castilla. En lugar de torres, las esquinas de la muralla están protegidas por bellos garitones de sillería con saeteras y estrechísimas almenas. La puerta de entrada a la torre del homenaje tiene dos finas columnas, con arco de medio punto coronándolas y el escudo del linaje Guzmán por encima. Es visitable los fines de semana a un precio de 3 euros, con visita guiada incluida, aunque con reserva previa. Muy cerca tenemos la pequeña pero bonita ermita de la Concepción, construcción del siglo XVI que dispone de dos retablos, uno dedicado a Santa Rita. Y acabamos en el corazón de Orgaz, su plaza mayor. Desde luego es una plaza muy interesante, muy especial, podría estar un poquito más restaurada, lo que son los edificios en algunos sitios, pero aún así, con este espectacular edificio religioso, esta iglesia tan imponente, tan grande, sorprendente del tamaño, pero también lo bien adornada que está la fachada principal con esta torre. Desde luego es un edificio que merece ser visitado sí o sí. Esta elegante plaza con varios edificios soportalados y el cercano arco de San José a dos pasos, alberga además el ayuntamiento, aunque lo que llama la atención evidentemente, es la imponente iglesia de Santo Tomás de Apostol. Desde luego impresiona el tamaño y belleza de este templo renacentista finalizado en 1763 y muy bien conservado en nuestros días. Obra del afamado arquitecto Alberto Churriguera, responsable entre otros de la plaza mayor de Salamanca, que volcó aquí toda su maestría, con su elegante torre, la cúpula adyacente y en especial su magnífica puerta frontal. El interior no se queda atrás e impresiona de igual modo. Desde luego es la mejor excusa para dejarse caer por Orgaz, aunque muy cerca tendrás por ejemplo Arisgotas, con su museo de arte visigodo o los restos arqueológicos de Los Itos, de acceso libre y muy cercano, y también lugares como Sonseca o Los Llévenes. Nos marchamos ahora a la vecina Mora, a escasos 10 kilómetros, un pueblo muy diferente a Orgaz, a pesar de su cercanía, con casi 10.000 habitantes, donde destacan tres construcciones en su casco histórico. El primero, el bonito convento de San Eugenio, de estilo neoclásico. Muy cerca tendrás el corazón del municipio, con el Parque y Jardines Eusebio Menéndez y el Ayuntamiento, un edificio que llama la atención por su aspecto singular, de estilo neomudejar, donde podemos ver adornos semitas en sus ventanas. A dos pasos encontramos el Mercado Local y la Parroquia de Santamaría de Altagracia. Este edificio religioso, recientemente restaurado, destaca por su torre y sus diferentes puertas, así como la luminosidad a su interior y el retablo mayor. Una iglesia muy especial y luminosa que, desde luego, merece la pena ser visitada con calma, porque no deja de ser el epicentro del pueblo y una buena excusa para dejarse caer por aquí. Pero a Mora se viaja, ante todo por un motivo, su castillo de Peñas Negras. Situado a las afueras del pueblo, domina toda la zona en lo alto de un cerro, desde hace un tiempo en proceso de restauración, pero visitable hoy en día, aunque con cierta dificultad si vas en coche. Y, por supuesto, en un castillo como este, con mucho viento hoy, la verdad, estas vistas tan privilegiadas, tan impresionantes con el castillo, o las ruinas del mismo, y con unas vistas de 360 grados. La verdad es que es un lugar muy especial, toda la mancha a nuestros pies, y sin duda alguna merece quedarse un buen rato, porque en días como hoy, que son bastante buenos de visibilidad, la vista resulta más que cautivadora. A pesar de su estado, vamos a decir, semirruinoso, esta antigua fortaleza islámica, construida en el siglo X, te llevará un buen rato de visita. Como curiosidad, está levantado sobre un antiguo emplazamiento de un asentamiento prehistórico. Y acabamos el viaje en Consuegra, a unos 36 kilómetros al sureste de Mora, todo para autovía, uno de esos pueblos de perfil inconfundible, siendo la mejor estampa de la mancha y de los relatos del Quijote. Sin embargo, esta población de casi 10.000 habitantes, tiene mucho más que enseñar que sus famosos molinos, que luego veremos al detalle, como por ejemplo, su cauce del río Marguillo, hoy muy bien integrado la población, y la recia iglesia de San Juan, ahora en restauración. En el centro urbano, no puedes dejar de pasarte por la iglesia de Santa María la Mayor. O la realmente destacable Plaza de España, con el ayuntamiento de estilo renacentista y con un arco unido a la alta torre del reloj. El espacio central es sencillo y perfecto para multitud de celebraciones y actos públicos de la localidad, antiguo foro romano, con el sorprendente edificio de los corredores y su balconada típicamente manchega, y que hoy aloja el Museo Arqueológico Local. Muy cerca y camino de los molinos, no te puedes perder la espectacular iglesia del Santísimo Cristo de la Veracruz. Este edificio de estilo neobarroco fue inaugurado en septiembre de 1803. Es de planta de cruz latina, donde destaca su fachada de mármol blanco, con mezcla de elementos barrocos y neoclásicos. En el interior se encuentra la imagen del Santísimo Cristo de la Veracruz, patrón de consuegra y diversas imágenes de Semana Santa. Seguramente el edificio más bonito de toda la población. Pero evidentemente a consuegra se viene una cosa muy concreta, visitar sus molinos de viento. Es su imagen más internacional y la excusa para llegar hasta aquí. Su icónico perfil dominado por su castillo del siglo X, visitable, que domina toda la zona y proporcionando, por supuesto, grandes vistas. Y el conjunto de molinos de viento, datados del siglo XIX, aunque con alguno más antiguo. Antaño fueron 13, aunque hoy quedan 12, eso sí, muy bien conservados. Incluso uno hace las veces de museo, por así decirlo, para saber cómo funcionaban. Pero es que, fijaos, la imagen es chulísima. Además, con un día como este tan bonito, tan despejado, pues la verdad es que más allá de lo icónico que resulta lo que son los molinos, la verdad es que las vistas son magníficas, con el pueblo aquí al lado, el castillo, en fin, un lugar que merece ser visitado con calma. Porque además, tanto de día como al aterrecer o de noche, ofrece unas instantáneas únicas. Posiblemente el lugar más reconocible de toda la mancha. Evidentemente, hoy nos retrotraen a imágenes del Quijote, suponiendo además una estampa muy fotogénica y distintoria de esta zona, que no deja de ser una verdadera puerta de entrada a la comarca de la mancha. Aunque eso tendrá que ser en otro vídeo. Cerca de estas tres poblaciones encontrarás, por ejemplo al norte, a escasa media hora de Orgazomora, en coche y por autovía, Toledo, la ciudad de las tres culturas y sus infinitos atractivos para el viajero. Al este, a apenas unos 60 kilómetros, tendrás Aranjuez y a unos 90 Chinchón. Al oeste nos espera una de las joyas naturales del centro del país, el Parque Nacional de Cabañeros, a menos de una hora en coche de Orgaz. Y al sur, como ya te he comentado, La Mancha, a pocos kilómetros de Consuegra, que ya forma parte de este territorio. Una vasta y llanísima extensión donde encontrarás desde Historia, Villas Nobles, como Villanueva de los Infantes, Almagro, Los Molinos de Viento, de Alcaza de San Juan o Campo de Quiptana, o entornos naturales privilegiados como las Tablas de Daimiel o las Lagunas de Ruidera. Altamente recomendable. También muy cerca encontrarás varios castillos muy a destacar, como el de Almonacid de Toledo, que darían para una verdadera ruta, pero eso ya será en otro vídeo. Como habéis visto, un triángulo que merece ser conocido y visitado. Suscríbete al canal, he encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.